Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días ratoncillos y ratoncillas, espero que hayáis pasado un feliz miércoles, un feliz jueves, bienvenidos al viernes y bueno pues nada, solamente quería agradeceros como siempre a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo, las gracias. Poco más que añadir, como siempre digo poco más que añadir, así que nos vamos con la recomendación, el autor no lo presento de nuevo porque ya lo presenté, vuelve a ser George Simenon y hoy lo que traigo pues es la segunda aventura, los escrúpulos de Magret. En esta aventura Magret lo pasa realmente mal porque una mañana se presenta en su despacho un hombre, Magret tiene un mal día, está bastante deprimido, el tiempo no acompaña y está como sin ganas, entonces no le echa mucha cuenta. Este hombre lo que viene a decirle es que teme que su mujer le esté envenenando poco a poco porque él empieza a encontrarse mal después de comer, ha encontrado cierto veneno en su casa, que sirve para matar ratas y además no tiene muchos estudios pero es un especialista de haber leído muchísimo de enfermedades mentales y tal. Magret termina despachándolo, no le echa mucha cuenta, de hecho poco después no recordará el nombre de este hombre, pero ahí empiezan los remordimientos de Magret. ¿Por qué no lo ha escuchado? ¿Por qué se ha dejado llevar por su apatía? ¿Y qué pasa si lo matan? Porque entonces él no podría volver a dormir en su vida, de alguna forma había permitido ese asesinato. Así que esta es la nueva aventura de Magret, muy difícil porque tampoco se ha cometido ningún asesinato aún, con lo cual tampoco él puede hacer nada. Entonces, la novela lo que trata, esta novela lo que trata es cómo Magret intenta evitar ese asesinato en caso de que sea cierto. Nos vamos con mi opinión. Bueno, pues sabéis por lo que comenté hace unos días que yo había leído Magret y el confidente y no he estado muy segura de si me había gustado. Lo que nos ocurre muchas veces a los lectores es que cuando leemos una novela de algún autor y no nos convence, no solemos volver a darle otra oportunidad. Eso también es un error que cometemos. Yo soy la primera que lo cometo, pero porque hay tanto que leer que si no me termina de convencer una obra, pues no suelo seguir dando oportunidades, a no ser que yo haya leído ya antes algo de este hombre y si me haya gustado. Pero si de primera escojo una novela que no me gusta, rara vez le voy a dar una segunda oportunidad. ¿Qué ocurre? Pues que este libro trae las tres obras, con lo cual digo, bueno, pues aunque no me me gustó mucho, no me gustó mucho, pero sin embargo los escrúpulos de Magret me han encantado. La primera novela me dejó muy fría. Sin embargo, los escrúpulos de Magret tiene los diálogos que tiene que tener, una psicología de los personajes muy bien construida, un Magret que a mí al menos me causa muchísima ternura, una historia muy enrevesada que es difícil de desvelar, unos malvados que tienen sus razones y consiguen que el lector termine compadeciéndolos, una descripción de los entornos que consigue que el lector los viva, que los sienta, que los vea y por supuesto también el momento en el que lo leí que fue perfecto. Fueron unos días que hemos tenido lluviosos, muy nublados, con muchísimo fresquito, no como ahora, y que es perfecto para leer una novela que es muy setentera, con una forma de describir y una historia que roza lo neogótico urbano, el ambiente sórdido de las oficinas de aquellos años. Cuando yo lo estaba leyendo, la impresión, el recuerdo que me trajo fue esos días lluviosos de cuando yo era niña, que entrábamos en las clases y las clases tenían los radiadores antiguos de pared, que todavía hoy se ven en muchos sitios, y me acuerdo, me trajo esa esa imagen a la cabeza, estar sentada en la mesa, casi en silencio todos los niños, el maestro o la maestra explicando, lloviendo, y yo más o menos cerca, cerca del radiador, calentita y viendo caer la lluvia. Muchas veces los radiadores no calentaban tampoco mucho, depende del sitio que me tocara, no teníamos una mesa fija. El caso es que esta segunda novela ha descartado toda la impresión que me había dejado la primera, me ha dejado con más ganas de seguir leyendo historias de Megret, me ha dado más fuerza para la tercera historia, creo que me va a encantar también. Creo que la primera, desde luego la historia lo pide, pero no es lo que a mí me gusta, sin embargo, me olvido de la primera y me quedo con la segunda y a ver qué tal la tercera. Bueno, los toncillos, como veis el vídeo es muy cortito, como digo, afortunadamente tengo muchísimo trabajo, no tengo muchísimo tiempo para explayarme más. Bueno, pues sin nada más, a ver, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, dejadme los likes, no se os olviden que son súper importantes, suscribíos que es gratuito, que no perdéis absolutamente nada, y nos vemos aquí el lunes. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.